Hola, buenas noches. Abogado, que además tienes tú, estás dentro, estás impulsando otra causa distinta que va contra Fernando Simón, ¿verdad? Bueno, estoy impulsando las dos causas. Estoy personando también en esta de la que estés hablando contra el delegado del Gobierno. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? O sea, aparte del archivo provisional del que estamos hablando, ¿cómo ves el resto de causas? ¿Puede afectar lo que ha ocurrido en esta al resto? O al revés, y precisamente como estaba comentando Asís, algunas de las cuestiones que da ya como hechos probados, la juez Rodríguez Medel, pueden ser utilizados en el resto. Es decir, por ejemplo, la parte en la que dice abiertamente que el haber celebrado esas manifestaciones efectivamente propagó el virus y efectivamente disparó los contagios. Bueno, aquí ha ocurrido una cosa. La juez Medel quiso saber las fuentes de información del delegado del Gobierno. Para lo cual encargó un informe a la Policía Judicial, en este caso Guardia Civiles, en lugar de civiles investigaron las fuentes oficiales de información que debería haber tenido el delegado del Gobierno. Es decir, se preguntaron, ¿quiénes son los responsables legales de informar a las autoridades, entre ellos el delegado del Gobierno, de la situación de pandemia? Bien, pues a esta pregunta se respondió que era el centro de coordinación que dirige el señor Simón. Entonces se dirigieron al señor Simón, al centro de coordinación. E hicieron una investigación de todo tipo de mails, comunicaciones, quién informaban, a dónde se dirigían y tal bien. Esta parte de la instrucción no se puede utilizar en este procedimiento. Es decir, en este procedimiento va dirigido solo y exclusivamente contra el delegado del Gobierno. No se puede dirigir contra Simón. Pero esta parte del procedimiento, lo que ha hecho, ha sido hacer la instrucción al procedimiento en el cual está agregado el señor Simón. Nosotros mismos tenemos puesto una querella en el juzgado 53 de Madrid. En el juzgado de instrucción 53. Este es el 51. Bien, ¿qué ha ocurrido en este caso? En este caso, la jueza se ha preguntado, bueno, ¿quiénes son los responsables de prohibir una manifestación en el supuesto de que haya peligro para las personas? Bien, llega a la conclusión, sin lugar a dudas, de que el responsable es el delegado del Gobierno. Bueno, se hace la siguiente pregunta también. ¿Pudo evitarlo? ¿Pudo evitar esos contagios masivos que presuntamente se hicieron? Pues sí, sin lugar a dudas. ¿Debió hacerlo? Pues sí, sin lugar a dudas. Bien, ¿lo hizo? No, no lo hizo. Bien, ¿eso está encardinado en el Código Penal? Pues solamente se puede encardinar en dos tipos. Uno, es la prevaricación, pero para la prevaricación se necesita dolo. Es además un dolo reforzado. Es decir, no se puede incurrir en un delito de prevaricación por mera negligencia. Si el delegado del Gobierno, en vez de dedicarse a asegurar los derechos y libertades de las personas que se manifiestan, que es su obligación, tiene que garantizar la seguridad física de las personas que se manifiestan. Para eso cobra y para eso tiene una serie de empleados y una serie de expertos. Bueno, si le da por no, por irse a actos oficiales y estar de cenas y de comidas todo el día y no ocuparse de eso, eso es negligencia, no es dolo. Y por tanto no puede incurrir en una prevaricación. La jueza dice, bueno, ¿podemos demostrar sin lugar a dudas que este hombre sabía que existía un riesgo grave de contagio? Y la jueza dice, pues mira, yo después de haber investigado, después de los 7.000 folios, más de 7.000 folios que consta el sumario recogidos en un plazo brevísimo de tiempo, debido, entre otras cosas, a una brillantísima investigación de la Guardia Civil. Pocas veces se ven un atestado con esta calidad, con esta profesionalidad, como en este caso. Bien, pues concluye que no. Bien, ¿se puede concluir que no? ¿Hay otro punto de vista? Sí, hay otro punto de vista. ¿El delegado del gobierno tenía algún documento que mostrara la peligrosidad de no prohibir manifestaciones en las cuales hubo masificación y, por tanto, riesgo de contagio del virus? ¿Lo podía saber o lo sabía? Sí, sin lugar a dudas. ¿Había algún documento en su ordenador que hiciera estas advertencias? Sí, lo había. Y es el documento de riesgos laborales, hechado el 28 de febrero, que fue comunicado a casi a todo el personal de la delegación de gobierno, menos a tres personas, entre ellas el delegado de gobierno. Ese mail fue enviado el día 2 de marzo y el delegado de gobierno no se dio de alta en esa cuenta de mail hasta el día 4 de marzo. Luego puede decir que yo no lo he recibido. Bien, pero está colgado en intranet. Y está colgado en intranet para que cualquier miembro de la delegación de gobierno, entre otras cosas el propio delegado, pudiera conocerlo. Para colmo, el secretario general confesó en el juicio que habló de todos los pormenores relativos a riesgos laborales porque era el jefe supremo, naturalmente, de la delegación de gobierno. Luego tenía dos vías, una el secretario general y otra intranet, como cualquier miembro de la delegación de gobierno. Luego lo conocía. Y si lo conocía, ha incurrido en dolor. Esta es la versión de esta acusación popular. Yo dirijo la acusación popular de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena en este procedimiento. De hecho, tenéis recurrido, ¿no?, el archivo. Bueno, no, tenemos... Lo vais a recurrir, vamos. Exacto, exacto, estamos recurriendo. Luego hay otro asunto, que es el de la imprudencia punible. La imprudencia punible es preciso, según la jurisprudencia, que hay una víctima. Es decir, hay una persona, siquiera una, que de cuando este señor se contagió en la manifestación y luego sufrió una enfermedad o etcétera. ¿Se puede llevar solamente una persona, un contagio solo, en la manifestación? Es imposible, porque cualquier persona se ha podido contagiar en la manifestación, en el ascensor o en el metro. Ahora bien, ¿existen estudios que puedan determinar cuántas personas se contagian en la manifestación? Sí, se pueden determinar. Hace falta, nosotros tenemos contratado a unos servicios, quizás a lo mejor de España, que son de la Universidad de Gran Canaria, que lo que hacen es un estudio epidemiológico de cómo evoluciona una enfermedad normalmente y cómo evoluciona una enfermedad con este tipo de actos masivos. Esto arranca de la gripe del 18, de la mal llamada gripe española. En la ciudad, cuando regresaron los soldados a San Luis y a Filadelfia, Filadelfia tenía unos actos masivos y suspendieron las medidas contra la epidemia, pues al menos retrasaron una semana y además hubo actos masivos. En San Luis, sin embargo, en cuanto detectaron que había una epidemia, se tomaron medidas de confinamiento. La diferencia de muertos, de fallecidos, entre San Luis y Filadelfia fue de 4 a 1. Es decir, que por no tomar medidas o por desarrollar medios de masa, entonces sí se puede concluir que debido a esa negligencia murió gente. Y eso sí que es un delito. Esos son los dos argumentos que vamos a agrimir en el recurso. José Luis, muy rápido que nos hemos quedado sin tiempo en este bloque. ¿Tú crees entonces que el resto de causas o incluso esta, a través de un recurso, pueden tener más éxito? No, sí, es que vamos a ver, aquí se libra el... Muy rápido te lo pido, por favor, que tenemos que ir a publicidad. Sí, es por no haberse informado. Lo que hay que empezar a encausar es a las personas que deberían haber informado. Exacto, está clarísimo, José Luis, está clarísimo y lo has explicado más perfectamente. Muchísimas gracias, José Luis. A vosotros, gracias.